que vamos a colocarles para que ustedes se enteren de cómo anda el asunto por Villarriba, de cómo están las elecciones por allá. Presidente, ¿cómo va el proceso en el municipio de Villarriba? Bueno, el proceso ha iniciado excelente. La persona hoy está muy animada. Ha iniciado todo a la hora que debió iniciar. Ya a las 7 de la mañana se abrió el proceso para los votantes. Y desde las 6 de la mañana las personas están organizadas en su fila, muy animadas a votar. Y confiando en que esta institución va a realizar este proceso como debe ser. Su mensaje a los ciudadanos, mantenerse como hasta he visto hasta el momento, que están en orden, animados a votar, y que vengan a votar. Este proceso es de ellos. ¿Qué nombre? Todos nosotros. ¿Su nombre completo? Ramón Rosario. ¿Presidente? Presidente de la Junta Electoral de Villarriba. Gracias.